Capítulo 10. Flashback. Narrado por Carl. Capítulo 10. Arturo. Después del fallecimiento de mi madre, cuando vine a casa de vacaciones prácticamente no lo vi. Pasaba la mayor parte del tiempo en la tequilera, haciéndose cargo de la producción, las bodegas, el mantenimiento, queriéndose meter en la administración y demás departamentos. Algo imposible para una sola persona. Creí que le daría gusto verme de regreso. No esperaba mariachi de bienvenida. ¡Pero carajo! Aún tengo la maleta en la mano. Bueno, creí que llegaría a formar un equipo con mi padre y mi hermano, pero definitivamente él tiene una percepción muy diferente. La tequilera se ha transformado en su vida. Siempre está de mal humor, con mil pendientes en la cabeza. Está empeñada en hacer crecer el negocio. Lo cual no es malo, al contrario. Pero para eso necesitas formar y confiar en tu equipo de trabajo. Él solo no puede tragarse el mundo. Es estúpido. Pero el peor enfrentamiento lo tengo ante la ausencia de mi madre. Han pasado tres años desde que la perdimos y me esfuerzo por aparentar que no pesa su ausencia. Se respira la tristeza que embarga estas paredes que un día formaron un hogar cálido, iluminado por su cariño y ternura. Mi padre se ha deslindado de todo lo que Arturo se hace cargo, a excepción de los campos de agave y los gimadores. Al parecer es lo único que lo anima a mantenerse en pie. A él sí le hace feliz mi regreso. Repite constantemente que finalmente estamos juntos, como mi madre lo deseaba. Los primeros días de trabajo en la tequilera son una maldita pesadilla. Una batalla campal con Arturo. El pendejo se cree amo y señor de don Arturo. Y aunque trato de sobrellevarlo, está imposible. No acepta consejos, críticas constructivas. Me creo un ófito en la materia. Y es verdad que no soy un experto, pero sé de lo que hablo. Si bien la universidad está muy lejos de enseñarte todo, y yo no fui el estudiante más dedicado, sé perfectamente que el primer paso es equilibrar la experiencia, personal altamente capacitado, con responsabilidades que sean capaces de manejar. Para poder delegar. Un director debe saber ejecutar, pero únicamente para dirigir. Debe confiar en sus empleados y así tener el tiempo para buscar mejoras y crecimiento. El pendejo me quiere traer de su mandadero, lo que obviamente no le permito. Esto desemboca en discusiones acaloradas a las que Mario solo interfiere para separarnos sin tranquilizarnos con un... Basta. Discutiendo no van a llegar a ningún lado. Hay que trabajar en equipo, muchachos. Lleguen a un acuerdo. Acuerdo. Es imposible porque el amargado no escucha razones. Y no voy a permitir que su irracionalidad estanque el negocio familiar que tanto esfuerzo y trabajo le costó a mi abuelo y a mi padre llevar al nivel en que se encuentra, cuando estoy seguro que puede llegar a más. Y mucho menos que me joda la vida como se la está jodiendo él. Lo que es notorio es su trabajo en la distilería, donde se mueve como pez en el agua. Es en la administración donde hay muchas zonas de oportunidad, por lo que decido hacerme de una oficina y echarme un enorme y profundo clavado en ese apartamento. Interactúo con los empleados. Me siento a trabajar hombro a hombro con ellos para empaparme de sus puestos, responsabilidades y cargas de trabajo, las cuales están excedidas. Me dedico semanas a ello. Lo que Mario ve con gusto y Arturo como una pérdida de tiempo. Me decanto por no discutir más. Lo ignoro. Me burlo y me enfoco en mis planes laborales, además de levantarle el ánimo a mi padre. Salir a comer y tomarnos un trago uno que otro día. Lo alienta a salir con sus viejos amigos, a lo cual accede y en poco tiempo parece agarrarle el gusto. Pero no solo eso. Comienza a tener aventuras con jovencitas. Me causa gracia y me da gusto verlo entusiasmado. Está en todo su derecho a divertirse. Es visible que a Arturo no le hace gracia, pero se traga sus comentarios. A pesar de todo, sigue respetando a mi padre. Me mantengo en constante comunicación con mis amigos de la universidad. Terry se la vive viajando entre la Riviera Maya y varios países, haciéndose cargo de negocios a larga distancia y entrenando Kung Fu. Una pasión en la que sin duda es muy bueno el hijo de puta. Derek ha comenzado a trabajar igual que yo en el negocio familiar. Una constructora en el DF, donde se topa con varios problemas similares a los míos. Hacerse escuchar. ¿Para qué carajos nos mandaron a estudiar en una puta universidad carísima, de renombre, si al regresar no toman en cuenta nuestra opinión? La única diferencia es que él se enfrenta a su padre, el dueño, el que ha creado esa constructora. Acá, el pendejo de Arturo lleva tres años y ya se ha apoderado de todo bajo la condescendencia de mi padre. Echo de menos nuestros fines de semana, entre bares, mujeres, sexo, alcohol, peleas callejeras y más sexo. Intento contactar con los amigos que dejé en la preparatoria. Los problemas en la tequilera no me van a arruinar mis fines de semana, y mucho menos a joderme el buen humor. Pero algunos, como yo, salieron a estudiar al extranjero, no han regresado. Siguen con la maestría, o bien, consiguieron trabajo. Otros, se casaron. ¿Quién carajo se casa a los veintes? Afortunadamente coincido con uno que otro, pero la camaradería que tengo con Terry y Derek es irreemplazable. Aunque no lo niego, me la paso bien los fines de semana, y no necesito de amigos para conseguir mujeres. Creo que ese es un don con el que nací, y he ido puliendo tras cada chica que ha pasado por mis manos. Una vez que termino la investigación de campo en los departamentos administrativos, comienzo con un plan de trabajo para mejoras, además de una excesiva revisión a los contratos de venta que tenemos pactados. Me percato que un par de convenios se quedaron en el tintero, a los cuales les doy seguimiento, contactándome con los ejecutivos que decidieron decantarse por otro proveedor de tequil. No se puede mejorar si no sabes en qué estás fallando. Me presento como ejecutivo de control de calidad. ¿El resultado? ¿Mala atención? ¿Falta de interés? ¿Problemas para contactarse con el director? ¿Cancelación de citas? ¿Es en serio? Perdimos ventas de cientos de miles de pesos porque el pendejo de Arturo quiere acaparar todos los malditos departamentos. Estoy a punto de ir a restregarle estas respuestas en la cara, pero eso no servirá de nada. Me lleva tres años de ventaja y experiencia. No pretendo estar por encima de él. Lo único que quiero es que ábrala maldita mente y entienda que trabajar como mula, sin pensar un paso adelante, te mantiene trabajando como mula y en el mismo lugar. Así que le callaré la boca con resultados. Investigo a los proveedores que nos reemplazaron, precios, calidad, apariencia y aceptación en el mercado. Todo con números y estadísticas comprobables, los cuales están por debajo de nuestros productos. Una vez que tengo la información necesaria de la competencia, me contacto con los ejecutivos que se llevaron una mala impresión de nuestra marca, enviando por adelantado una elegante y sofisticada colección de nuestros productos sin perder el porte nacional que nos caracteriza, a manera de disculpa por la falta de atención que pretendo reparar. No fue sencillo que me aceptaran una entrevista, pero una vez realizada, bastó estrecharles la mano para saber que los tengo en el bolsillo. De primera instancia, se sorprendieron por mi juventud, pero me dieron la oportunidad de exponer lo que les ofrezco. De principio, menor costo y mejor calidad, una combinación imposible de rechazar. Con el colombiano terminé en un antro bailando música salsa y varias mujeres curvilíneas a nuestro alrededor. Al final de la parranda, ya me llamaba compadre y grita todo pulmón, ¡Viva México! Contrato cerrado. El segundo no era él, sino ella, en la ciudad de México. Tania de la Rosa, mujer esbelta, de largas piernas y caliente mirada tras unas gafas que terminaron volando al meternos entre las sábanas con otra chica que conocimos una hora antes en un bar. Terminó preguntando, ¿cuándo volvemos a cabalgar juntos, potro? Contrato cerrado. ¡Ja, huevo! Esto de los negocios es lo mío. Al regresar del viaje, del cual no di mayor explicación y terminar de revisar el plan de trabajo en lo que me ayudó Terry, ya que soy consciente que el cabrón tiene mucha más experiencia y conocimiento en el tema, programo una reunión en mi oficina con Mario y Arturo de manera formal. Expongo con números claros y concisos, en base a gráficas y comparativos, los cambios que deseo implementar, las razones de ellos, los costos y los beneficios que traerían a corto, mediano y largo plazo. Además de proponerme como director de la parte administrativa, ventas y recursos humanos. Mario luce gratamente sorprendido. Arturo, como lo esperaba, encabronadamente indignado por atreverme a juzgar su labor al frente de la tequilera. Intento explicarle sin afán de ponerlo en evidencia los errores y omisiones que se han cometido hasta el momento. Y no es que su labor sea mala. Soy testigo y reconozco que dedica todo su tiempo a trabajar, pero existen un sinfín de aristas que no logra ver. Debate incansablemente cada uno de los puntos expuestos a los cuales tengo una respuesta lógica y contundente. Sonrío con sorna al vislumbrar la impotencia reflejada en la mandíbula y puños apretados, queriendo discutir sin argumentos válidos. Arturo, contratar más personal es un gasto inútil. Si han logrado ejecutar sus obligaciones hasta el día de hoy, es porque es posible. Carla, si han cumplido es porque han laborado horas extras sin exigir un mayor sueldo. Que dicho sea de paso, se han ganado. Están comprobado que después de cierto tiempo encerrado en una oficina frente a un ordenador, el rendimiento del personal no es el mismo. Es mucho más factible contratar mayor personal para evitar que el actual que ya está capacitado termine renunciando. Lo estás viendo como un gasto cuando es una inversión. Si la empresa crece, es lógico que la plantilla de empleados crezca con ella. Respondo a pasible, lo cual parece alterarlo aún más. Mario, estoy de acuerdo. Don Arturo siempre se ha caracterizado por las excelentes condiciones de trabajo para sus colaboradores. Así como este, analizamos varios puntos, de los cuales la mayoría resulta vencedor sin lugar a dudas. Pero hay un par de argumentos a los que debo darle el beneficio de la duda. Su experiencia no es de embalde. Y finalmente, yo soy el nuevo en esto. Como último punto, después de tener todo el día encerrados en mi oficina, está sobre la mesa mi nombramiento como director. Arturo se opone, argumentando mi falta de experiencia, lo cual es verdad. Pero tengo conocimientos, visión, don de convencimiento, carisma, un miembro bajo mis pantalones imposible de rechazar para las damas y además, unas bajo la manga. Las quejas de los clientes, el por qué no logramos concretar las últimas oportunidades de venta y las firmas de los contratos cerrados. Mario sonrió orgulloso felicitándome, mientras que a Arturo se le pigmenta la tez en un tono amarillo verdoso que pronostica un mal estomacal que lo mantendrá entretenido por varios días pegado al excusado. No debería estar sonriendo del lado, triunfante ante la apabullante derrota del imbécil del amargado. Pero lo hago. Que yo iba a aprender a ser un hombre trabajando, trágate esa, porque la mantendrás muy adentro durante un largo, largo tiempo. Esto amerita celebrar. Mis amigos festejan conmigo a larga distancia como si el asombramiento fuera para los tres. Termino en uno de los mejores antros de Guadalajara, solo, dispuesto a encontrar una buena hembra con quien divertirme después del arduo trabajo realizado. Me lo merezco. Me encuentro en la barra del lugar observando el perímetro para elegir a la afortunada de la noche. Una chuca que acude sola a la barra llama mi atención, con sensuales curvas y linda sonrisa. Pero la dejo pasar. La noche es joven y es mi primer bebida. Sin embargo, la sigo con la mirada y al parecer no trae pareja. Viene sola con dos amigas. La siguiente ocasión que acude a la barra un tipo la aborda, queriendo invitarle el trago. Pero ella lo rechaza amablemente. He observado su mesa por más de media hora y ni ella ni sus amigas han permitido que ningún chico se les acerque. Deben estar teniendo una de esas noches de solo para chicas o alguna ha terminado con el novio y se han unido para despotricar contra los pobres hombres. Continúo bebiendo hasta que unos encantadores senos llaman mi atención. Estoy a punto de acercarme a ellos cuando me percato que la chica que he estado observando intenta quitarse de encima al sujeto de hace un rato. La ha seguido hasta la mesa y continúa hostigándola. El gesto de ella es de hastío al igual que el de sus amigas, pero el imbécil no parece entender. Me acerco esperando que el sujeto venga solo, porque esta vez mis amigos no están aquí para echarme una mano si los madrazos se ponen feos. Me paro tras la chica para que el sujeto pueda verme de frente. Es claro que se le han pasado las copas. Le dejo claro que la chica no está interesada en su compañía. Pero como todo buen borracho, no entiende de razones. Me veo en la necesidad de derribarlo de un puñetazo tras un intento absurdo de golpearme. Me preparo de inmediato previniendo que sus amigos aparezcan, pero afortunadamente o viene solo o a los amigos les vale mal, porque nadie aparece queriendo vengarlo. Los de seguridad expulsan al borracho incómodo al tiempo que las chicas de la mesa me agradecen la intervención. Me comentan como lo supuse, venían en plan de noche para chicas, pero ya que he sido su héroe de la noche y declaro mi soledad, me invitan a quedarme en su mesa. Paso la noche bailando y bromeando con las tres, pero es Lorena la que termina cautivando mi atención. Son universitarios y tienen permisos de llegar a su casa a las 2.30 de la mañana, justo cuando la diversión apenas comienza, pero ya que Lore me ha interesado, termino llevándolas a sus casas. Claro que dejo el postre para el final. Desciendo de la camioneta para abrirle la puerta cual caballero y la acompaño hasta la entrada de la casa. Intercambiamos números de teléfono. No la iba a dejar marchar sin siquiera un beso. Así que fundo mis labios con los suyos. La siento temerosa, pero no se aparta, por lo que la abrazo pegándola a mi pecho. Los suaves roces del labio se transforman lentamente en hambrientos, intensos y acalorados, hasta que a mi pesar decide interrumpirlo. Lorena, será mejor que entre. Carlos, te llamo mañana para salir. Lorena, no sé si mi papá me dé permiso. Ya salí hoy. Carlos, podemos salir en la tarde, al cine o a comer. Lorena, pero tendría que regresar temprano. Carlos, a la hora que tú quieras, encanto. A pesar de no haber terminado entre las piernas de ninguna mujer, me siento emocionado de que aceptara salir conmigo. Lorena es sumamente sensual, sencilla y risueña. Lamentablemente, al siguiente día su padre no la deja salir, y por alguna extraña y estúpida razón, no me la puedo sacar de la cabeza. La semana laboral es como un campo minado por el que tengo que atravesar. El idiota de Arturo parece respirar sobre mi nuca, esperando que cometa el más mínimo error para echármelo en cara y asegurarle a mi padre que no tengo el potencial para el puesto asignado, así que avanzo con pies de plomo. Llamo por las tardes a Lorena y paso largo rato conversando con ella, mientras cabalgo por la hacienda. Me gustaría ampliar las caballerizas. Los equinos siempre me han fascinado y tenemos espacio de sobra para hacerlo. Siempre ha habido caballos en la finca, pero a mí me gustaría algo más, tener una cuadrilla de ejemplares dignos de exposición. Decido proponer sobre a Mario una tarde mientras comemos. Carlos. Estaban pensando en ampliar las caballerizas. Me gustaría adquirir una pequeña cuadrilla de ejemplares para exposiciones, sementales, venta y renta de alguna raza que no sea muy común. Mario. Los caballos siempre han sido tu debilidad y hay mucho espacio. No le veo problema, potro. Si lo quieres hacer, yo te apoyo. Conozco quién se dedica al negocio de sementales. Arturo. El negocio de la familia es la tequilera. Eso solo va a distraerte de tus obligaciones. Al amargado, hasta lo que no come le hace daño. Carlos. ¿No te cansas de verle lo negativo a todo, cabrón? Arturo. Lo que digo es que apenas tienes unos meses aquí. Pretendes hacerte cargo de la administración de la tequilera y ahora quieres poner una cuadrilla de caballos. Deberías concentrarte en lo que es importante. Carlos. Esto es importante para mí. Arturo cada día está más insoportable, pero trato de sobrellevar. Quizás lo único que necesitamos es volvernos a encontrar, recordar lo que éramos. Esa camaradería que perdimos con mi partida y el fallecimiento de mi madre. El viernes finalmente tengo la oportunidad de ver a Lore. Voy por ella a su casa. Al abrir la puerta me deslumbra con una minifalda y desde ese momento no puedo dejar de pensar de meterle mano debajo de ella. Conversamos durante la cena. Se encuentra estudiando el segundo año de la universidad. Es divertida y toda su atención es mía. Hablamos sobre mi etapa en Harvard, la música que me gusta, mis amigos, mi trabajo. Tiene un encante especial y por primera vez en mucho tiempo siento que le interesa a alguien. De la cena pasamos a un antro. Intento acercarme a ella, pero parece escriba. No acostumbro a seguir con chicas menores que yo, y mucho menos por seguir un simple beso, cuando lo que quiero es llevarla al motel más cercano. Pero me gusta y no pienso quitar el dedo del renglón. La noche se ha ido volando a su lado, y una vez llegada la hora de partir, la atrapo contra la camioneta mientras devoro su cuello. Por favor, Carlo, es tarde. Susurra con un tono de deseo que me hace hervir la sangre, pero mantiene las manos sobre mi pecho como barrera entre nuestros cuerpos. Apenas son las dos de la mañana, y no he tenido suficiente de ti. Quiero más. Arrastro mi boca a la suya. Sus dedos encontraron mi cabello enredándose en él, y la temperatura en mi sangre aumenta exponencialmente al sentirla estremecerse entre mis brazos. Lorena, por favor detente. No puedo, apenas si te conozco. Carlo, ¿qué más quieres saber? Pregunto con voz melosa al recorrer su espalda con las manos. Lorena, por favor, ¿podrías llevarme a mi casa? Carlo, no es eso lo que en realidad deseas, pero no voy a insistir. Al menos no esta noche. Una vez frente a su casa, bajo para abrirle la puerta de la camioneta y admirar las deliciosas piernas cubiertas solo por ese pequeño trozo de tela. Lorena, me divertí mucho, pero si lo que te interesa es una noche de cama, será mejor que no me busques más. Me desconcierta por completo. Es la primera vez que una chica me pide que ya no la busque. Carlo, lamento si te incomodé, pero en ningún momento percibí que mi escaricia lo hiciera. ¿O sí? Lorena, no, pero, Carlo, si solo quisiera una noche de cama no te habría llamado entre semana. Ni te hubiera llevado a cenar. Me gustas, me gustas mucho. ¿Qué te parece si el martes voy por ti a la universidad y vamos al cine? Hace mucho que no voy. Acepta encantada y termino despidiéndome con un casto beso en los labios. No tengo la menor idea de dónde salió la tontería del cine, pero es verdad, me gusta y disfruté de toda la verdad. Así que si quiere que le dé su tiempo, extrañamente estoy dispuesto a dárselo. Tres semanas después, cansado de las tonterías de Arturo, decido invitarlo a tomarnos algunos tragos. Tal vez es esto lo que necesitamos para relajarse. No accede a salir, pero hacerlo en la cantina de la casa ya es ganancia. Carlo, ¿por qué siempre estás a la defensiva? La seguimos creciendo. ¿Por qué no te relajas un poco? Arturo, ¿relajarme? Se burla mientras termina el caballito que tiene en las manos. Tenemos mucho por hacer si queremos que don Arturo siga creciendo. Carlo, si lo vamos a lograr, pero no puedes hacerlo solo. Déjame ayudarte. Vamos a hacerlo juntos. A mí también me interesa que esto crezca. Arturo, ¿a ti? Lo único que te interesa es irte a emborrachar los fines de semana. Y desde que regresaste, Mario está igual. Parecen un par de adolescentes. Carlo, Mario pasaba horas encerrado en su habitación hablando con el recuerdo de mi madre. Prefiero que salga a divertirse a que se esté derrumbando por dentro. ¿Cómo carajos no te diste cuenta que se estaba desmoronando? Arturo, ¿ahora es mi culpa? Desde que perdimos a mi madre. El que se ha hecho cargo de la tequilera soy yo. Cientos de familias dependen de este negocio. Es muy fácil venirse abajo. Es muy fácil derrumbarse. Es muy fácil estar a cientos de kilómetros desentendiéndose de todas las responsabilidades que conlleva mantener una empresa de esta magnitud. Carlo, no me jodas, Arturo. Yo quise quedarme en ese momento y Mario no me lo permitió. Deja de juzgarlo así. Perdió el amor de su vida, carajo. Arturo, y yo perdí una madre, pero me amarré los huevos y me puse a trabajar. Carlo, todos expresamos el dolor de diferentes formas. No quiero que por una depresión terminemos perdiéndolo a él también. No voy a cargar con eso en mi conciencia. ¿Tú sí? No responde. Continúa bebiendo mientras reflexiona mis palabras. Está más animado. Se está haciendo cargo de los campos. Yo estoy comprometido con la tequilera. Trabajando en equipo, esto seguirá creciendo. Relájate un poco. Cuéntame, ¿tienes novia o sales con alguien? Me observa como si le hubiera preguntado algo ilógico. Arturo, no. Nadie en especial. ¿Y tú? Carlo, he estado saliendo las últimas semanas con una chica, pero ya sabes, nada formal. Arturo, ¿qué chica? Carlo, dudo que la conozcas. Es de Guadalajara. Unos dos o tres años menor que yo. Arturo, concéntrate en la tequilera. Ya habrá tiempo más adelante para mujeres. Carlo, ¿bromeas? Siempre hay tiempo para las mujeres. Arturo, me refiero a salir con una sola. Las putas de una noche, bueno, eso está bien de vez en cuando. Mario no puede simular la alegría que le da encontrarnos tomando un trago y conversando tranquilamente, sin que estemos a punto de lanzarnos el uno sobre el otro. Se nos une, y por primera vez, desde mi regreso a casa, parece que esto toma el rumbo adecuado. La situación en la oficina es un tanto menos densa, aunque no lo suficiente para mi gusto. Con el dinero de mis primeras quincenas, amplío las caballerizas. He estado investigando sobre el tema, y es un proyecto que no solo será un hobby. Es un negocio bien remunerado. Continúo saliendo con Lore dos o tres veces por semana, durante un mes más. Las horas a su lado se extienden si darme cuenta, y me veo haciendo tonterías que no había hecho antes. Caminar de la mano con una chica mientras comemos un helado. Esas eran mariconadas para mí, pero con ella se sienten bien. Es la primera chica que se toma un minuto para preguntar si ya comí, o qué tan pesado estuvo mi día en la oficina. Y se siente bien. Realmente bien importarle a alguien. Es sábado, y al terminar de cenar, nos encontramos dentro de la camioneta. Mis manos viajan sin control por su cuerpo. Me estoy quemando de ganas por poseerla, por escucharla disfrutar con mis atenciones. Lorena. Carlos, por favor. Jadea y yo me vuelvo loco. Carlos, ya no somos unos niños. Me deseas tanto como yo a ti. ¿Qué te detiene? Lorena, sería mi primera vez y me gustaría que fuera con alguien que me quiera. Confiesa apenada bajando la mirada. Carlos, ¿quererte? ¿No te llamo casi todos los días? Asiente. ¿No te ayuda a hacer algunas tareas de la universidad? Asiente. ¿No te he regresado de tiempo a tu casa a la hora estipulada por tu padre, a pesar de tus protestas, para que no tengas problemas con él? Asiente. ¿No te he consentido hasta el cansancio en canto? Asiente sonriente. ¿Crees que haría todo eso si no te quisiera? Intenta decir algo, pero no se lo permito. Te quiero. Ha sido un bálsamo de tranquilidad en medio de la tormenta a la que me he estado enfrentando en casa. Lorena, yo también te quiero, Potro. Te quiero mucho. Sus pupilas se iluminaron y una calidez muy diferente al deseo carnal se extiende por mi pecho. Carlos, no voy a bajarte la luna y las estrellas, pero te prometo que sentirás que puedes tocarlas. Sonríe satisfecha con mis palabras. Me dirijo a uno de los mejores hoteles de la ciudad. Es lo menos que se merece. Descubro lentamente la sensualidad de su piel desnuda, saboreando cada apuro, a pesar de las ansias locas que tengo por hacerla mía. La dejo disfrutarme, acariciarme. Delira con mi lengua entre sus piernas mientras pronuncia mi nombre. Regreso lentamente hasta su boca para encontrar la mirada de la mujer que, sin darme cuenta, se ha ganado mi corazón. Carlos, te quiero, Bonita. Lorena, y yo a ti. Me aboró paso entre su carne palpitante. Jadea aferrando las uñas a mi espalda mientras gruño por el excesivo placer de su opresión. Carlos, déjame entrar, Bonita. Solo déjame entrar.